Mire, me informan que en estos momentos, personal del municipio de León, muy probablemente de la Dirección de Obras Públicas, están ya derribando el muro en Jardines de Providencia. Para allá fueron nuestros reporteros, les tendremos más información en unos momentos. Había dicho el alcalde que si no había un amparo no se podía tener ese muro. Hoy lo están derribando, en estos momentos, hoy martes. Ayer el alcalde de León, Octavio Villasana, advirtió que, lo que le estoy diciendo, que el Gobierno Municipal tendría que derribar este muro para evitar el acceso de personas provenientes de la Colonia del Cortijo, en caso de que los vecinos de Jardines de Providencia no tengan un amparo para evitar dicha acción. El presidente municipal señaló que hasta ahora el municipio, hasta ayer esto era, no había derribado la barda debido a que los vecinos argumentaban contar con un amparo. Octavio Villasana señaló que es necesario establecer el diálogo con los vecinos de la zona para evitar que los conflictos vecinales crezcan. Y sean emprendidas más medidas de autoprotección que lesionen el derecho de terceros. Así lo dijo ayer. Si están amparados no podemos hasta que no se resuelva la situación del amparo. Si no están amparados, pues no tendríamos. Pero mientras tanto ustedes no les han notificado nada, ¿no? Todavía no nos notifican nada, sin embargo, bueno, todavía están en tiempo, ¿no? Entonces tendríamos que esperar, tenemos que entrar dentro de la legalidad, pero efectivamente, como tú lo dices, en un momento dado, si ellos no demuestran que tienen su amparo y que nosotros tendríamos entonces que esperar a una determinación final, pues obviamente tendríamos que proceder de alguna manera. No, no, no.